Noticias Guajira Channel Luis Guillermo, háblame un poquito de Tiempo de Victoria, cuál fue tu experiencia dentro de este nuevo CD Bueno pues este sería nuestro tercer trabajo discográfico, ya tenemos 6 años de estar trabajando y bueno en esos 6 años de trabajo ya tenemos 3 CDs El primero se tituló presente, el segundo el conquistador y este que le traemos a Guajira Channel Tiempo de Victoria Mi gente de Guajira Channel los saluda Hélder Dayan Díaz y los invito a escuchar nuestro sencillo Reina porque estamos en Tiempo de Victoria Y Reina, la que con solo aparecerse en mi camino cambió todo Reina, después de Dios y mi mamá tú eres mi única dulzura Reina Ay tú eres mi reina, la única que quiero yo Mi gente de Guajira Channel los saluda Hélder Dayan Díaz y Luis Guillermo de la Hoz Y estamos aquí en Guajira Channel, estamos en Tiempo de Victoria Suscríbete en nuestro canal de YouTube Guajira Channel y manténgase informado de los principales hechos del Departamento de la Guajira ¡Gracias!